Hay un raro de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a Modo Córdoba por la pantalla de Canal C. Feliz sábado para todos. Programón el que tenemos por delante. Pero como siempre, en nuestra escenografía, decora estos cuadros maravillosos. En este caso, de Julieta de Palacios, que viene de parte de Amarte Cuadros. Pueden buscarlo en Instagram, arroba amarte guión bajo cuadros. Cada edición de nuestro programa vamos a tener diferentes muestras de estas grandes artistas cordobesas. Vamos a comenzar con nuestro espacio habitual de entrevistas de sillón. Hablamos con un gran cantante, actor, también compositor. Viene presentando lo nuevo, pero tiene una particularidad. El parecido al potro Rodrigo. Hablamos con Rodrigo Romero. Continuamos en Modo Córdoba, tal cual como lo habíamos adelantado. Tenemos la visita de este cantante, actor, compositor. Y bueno, ustedes lo van a descubrir también en la primera imagen, porque bueno, impacta un poco el parecido, ¿no? Bueno, si llamas igual, además. Rodrigo Romero, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto recibirte. Muy bien y bueno, agradecidos de que te hayas tomado este tiempo para venir con nosotros a charlar un poco. Decía este parecido, porque bueno, claramente, si bien me parece que hay que decirlo, más allá de que la gente ya se pudo haber dado cuenta, el parecido al potro Rodrigo, increíble en los ojos, en los gestos, las cejas. A mí me sorprende un poco. Ya charlando un poquito más con vos, es como que ya te vamos descubriendo quién sos por esencia, ¿no? Pero la verdad que es fuerte, ¿no? Justo. Y te llamas igual. Me llamo igual. Bueno, nada. ¿Qué pasó? Es una realidad con la que tengo que convivir desde que tengo uso de razón. La gente me relaciona directamente con el potro desde que soy prácticamente una criatura. Además, como bien decís vos, tengo la particularidad de llamarme Rodrigo, de también ser cordobés y bueno, hoy por hoy ser la cara de Rodrigo en una película. Voy a decir que tenés una linda voz, fuera de cámara te dije que podrías hacer radio tranquilamente, muy linda voz. Y no hay mucha tona cordobesa. Y lo que pasa es que estamos muy al sur. El Río Cuarto. El Río Cuarto. Y creado en el imperio del... Eso yo creo que sucede, por ejemplo, a mí en otras provincias sí me dicen cheque cordobés que soy. Claro, también. Pero acá en Córdoba se nota la diferencia. Es verdad eso. Pero sí, soy del sur de la provincia. ¿Cómo fue esa crianza? ¿Mucha música de cuarteto escuchabas? Sí, sí, bueno, hijo único hasta los 15 años. Hoy por hoy tengo una hermana, pero después de 15 años mis viejos decidieron darme una hermana. Y mi crianza, sí, una crianza muy linda, con mucho cuarteto en casa. Bueno, yo soy fanático del potro, gracias a mi vieja. Ella fue quien de alguna manera me lo inculcó. Mi mamá estaba profundamente enamorada de él. De hecho, me decía que yo era su hijo. Me llamaba, venía a ver que está tu padre en la tele. Y él me molestaba con ese tipo de cosas. Y también por el otro lado, mi papá, que también me inculcaba lo que es Jiménez, mucho Gary, Trulalá, el Rey Pelusa. La verdad que he amamantado cuartetos desde muy chico. Como todo cordobés, ¿no? Sí, el cuarteto siempre está en la sangre. Independientemente de que lo elijas o no, porque viste que te puede gustar cualquier cosa, vos vas a otro lado y escuchás cuarteto y es, bueno, el pago, ¿no? Es nuestra tierra. Bueno, y bueno, nació ahí un poco esta cuestión de quererlo o al comienzo renegabas un poco de que te dijera que era tu viejo, tu madre, digamos. Sí, sí, me pasaba esto. ¿Renegabas un poco? Sí, tal cual, porque lo que te digo, era muy chiquito, hijo único, muy mamero y me molestaba. Me daba celos. Pero era como sensaciones encontradas, porque por un lado el chabón me encantaba y por otro lado mi vieja me molestaba, entonces era como una dualidad que tenía. Hasta que en las Pascuas del 2000, Rodrigo va al Central Argentino, mi papá le regalaba las entradas a mi vieja para que lo fuera a ver, y me llevan a mí, y lo vi en vivo y ahí me explotó el bocho. Ahí sí quería que fuera mi viejo, ¿viste? Claro. Qué energía, ¿no? Sí, mucha energía. El público lo amaba. Es un recuerdo que lo tengo tan, tan, pero tan fresco. Y después, bueno, al poquito tiempo de que él se hace presente en mi ciudad, bueno, al poquito tiempo se fue de gira y yo empecé el secundario y empecé a convivir con esto que te digo, o sea, que me relacionaron, che, sos igual que el potro, que esto, que el otro, papá, papá. Yo jugaba un poco a él en el secundario porque todavía tenía 12 años, era una criatura. Claro, sí, sí, obvio. Pero bueno, nada, después la realidad es que nunca pensé dedicarme a lo que es la música, ni mucho menos a actuar. Y yo creo que la vida da un giro 360 a la hora que se me aparece esta bendita película. ¿Cómo te llamaron en ese momento? ¿Cómo fue? Yo creo que tuvo... ¿Puiste a hacer un casting? Sí, sí, fueron varios castings. La oportunidad se me da justamente porque al ser fanático de Rodrigo seguía mucho las páginas que tienen que ver con Rodrigo, el potro oficial, este, que el otro. No tenía Instagram, solo tenía Facebook y seguía algunas de estas páginas. Y una noche me encuentro con un flyer que decía se viene la película del potro, muy pronto. Y yo ya empecé a manigear con eso porque como fanático ya hacía muchísimo tiempo que estaba esperando una película de él. Ya se había dado lo de Gilda y estaba esperando yo una película de él. Entonces ya con ese flyer yo ya me empecé a entusiasmar, pero sin pensar lo que iba a terminar sucediendo unas semanas después, que largan el mismo flyer en la misma página diciendo que buscaban al actor principal para hacer la película. Si sos parecido, mando una foto a tal mail que dejaron ahí, yo no sabía ni cómo mandar un mail, le tuve que pedir a alguien que me diera una mano, mandamos un par de fotos y para mi sorpresa me llamaron automáticamente. Al otro día me llamaron. ¿Hiciste alguna foto tipo característica? No, 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 mandé fotos que... Normal. Las fotos típicas de perfil de Facebook. Y... Decía esto, viste, porque él tenía como una particularidad de... Digaba esa. Igual. Bueno, nada, me llaman al otro día y cuando me escucha la chica me dice, pero pará, me dice, ¿qué sos cordobés? Me dice, sí, sí, sí. ¿Y cómo es tu nombre? Porque se ve que no había puesto ni los datos y mandé el mail desde otra casilla, no recuerdo bien, pero yo no tenía mail. Me dice, ¿cómo es tu nombre? Rodrigo. Le digo, posta, me dice, sí, sí, sí. Te voy a hacer una videollamada, me dice la piba. Así que la esperé, me mojé el pelo, me puse una musculocita. Y cuando me llaman, nada, empezamos ahí a charlar y me preguntan, che, ¿qué onda con el potro? Ah, el potro es mi ídolo máximo. ¿Te sabe las canciones? Sí, me sé. Y con el cuarteto, ¿qué onda? Soy cordobés negra, le digo, bailamos cuarteto antes de aprender a caminar acá, le digo. Empezamos, bueno, me dice, vamos a empezar a hacer un casting vía WhatsApp, yo te voy a ir pidiendo cosas, vos vas a ir jugando en tu casa, quiero que lo hagas muy tranquilo, que te diviertas y que me vayas mandando cosas. Y le empecé a mandar cosas. Después de mandarle, no sé, 10 videos de lo que ella me pedía, situaciones, una situación parecida a esta, como una entrevista. Recuerdo que le pedí unas botas texanas a mi viejo, que mi viejo es de esa onda y tiene 50 pares de botas. Fui un día, le pedí unas botas, me dice, ¿para qué si vos no usas botas? No, porque estoy haciendo el casting de la película de Rodri, o que sería Flyers, Cagarris, el otro. Y empecé a hacer ese casting, mandé unos cuantos videos y me dijeron, bueno, cualquier cosa te avisamos, lo hiciste muy bien. Dije, chao, no me llaman más. Pasó un mes, me llaman, veo la característica de Buenos Aires, dije, qué dé. Y me dice, no, mirá, lo seguimos buscando y lo vamos a ir a buscar a su tierra. Vamos a hacer un casting en Córdoba Capital, en el Quality. ¿Querés ir? Otra vez tuviste que pasar por la instancia de mostrarte otra vez. Me tuve que venir y ahí sí poner, porque el primer casting era solo filmarme, ahí tuve que poner la cara, ya conocer a las chicas de casting. Eras vivo. A la que después fue mi coach. Así que, bueno, me presenté en el Quality, donde se presentaron cualquier cantidad de Rodrigos. ¿Y te viste en la cara de otros? ¿Hay otros muy parecidos o como vos, ninguno? Había uno que era bastante similar y después, nada, la realidad que otros no, pero algunos cantaban muy parecidos, otros tenían el cuerpo. Cada uno llevaba lo suyo. Claro. Algunos cayeron con pelos de colores y ese tipo de cosas. Hice ese casting que fue interesante, porque ahí lo primero que tuve que hacer fue cantar y bailar, que era como lo que más fácil me salía hacer. Pero después, nada, se tuvo que hacer unas escenas dramáticas en donde Rodrigo tenía que llorar. Una escena que después no salió en la película, pero lo que querían mostrar en esa escena era la curva del personaje, de estar bien arriba, arengándose a punto de salir a Luna Park. A ser humano. Hasta pedir una toalla de Belgrano y la toalla no aparecía y Rodrigo se ponía loco. Un poco lo que se terminó mostrando en la película. Y terminé llorando en el suelo, ahí como desconsolado, actuando, ¿no? Y, bueno, cuando terminamos ese casting, a mí me generó algo muy zarpado adentro. Y a la vez de decir, che, tú, bueno lo que hice. Y ellas también me lo reconocen. Che, muy bueno tu casting, que esto que el otro, queremos que sepas que lo estás haciendo muy bien, cual cosa te vamos a avisar, el camino es largo, se tienen que alinear los planetas, no depende solamente de nosotros, hay mucha gente, la productora. Bueno, cual cosa te avisamos. Lo mismo, pasó un mes y me vuelven a llamar y dije, bueno, acá sí, quedé. No, necesitamos otro casting, no vamos en Tucumán. Lo vamos a hacer en Buenos Aires, me dijeron. Vamos a hacer un callback, estamos en instancias finales. Tremendo. Queremos que te vengas a Buenos Aires, ¿conocés Buenos Aires? No conocía Buenos Aires, nunca me había subido a un avión. Así que fui para allá, hicimos también un buen casting, ya con algunos actores, más a nivel rodaje, con maquillaje, con actores reales y demás. Hice ese casting, también pasó otro mes, y ahí sí me avisaron ya a finales del 2017, que había quedado y que me tenía que viajar para Buenos Aires. Y que tuviste que instalar. Me tuve que instalar. Y además fue todo muy rápido, porque yo llego a Buenos Aires en enero del 2018, lo primero que hacen es meterme a un estudio de grabación, porque cuando llegué allá, me probaron y me dijeron, che, queremos que vos seas la voz de la película, queremos que cantes vos. Así que fui a la estudio de grabación, grabamos el disco, me puse a punto físicamente, me fui a un gimnasio a ponerme a punto, y después empecé a estudiar el guión, que era un guión así, que yo ni siquiera terminé la escuela, eso fue lo que más me asustó a la hora de ver un guión de este tamaño. Dije, ¿cómo me voy a aprender esto? Y la realidad es que nada, me hice muy amigo de ese guión, lo leía todo el tiempo, y fue muy bueno, porque no solamente me terminé aprendiendo mi guión, sino me aprendí el de todos los otros, y eso me permitió a la hora de rodar, poder improvisar y poder dar algo un poco más genuino, no ser tan... Y sabías lo que venía también, eso está bueno, no solamente lo tuyo, para estar listo y preparado. Bueno, te capacitaste y te preparaste más de lo que te habían pedido, en definitiva. Eso está bueno, no hablan de un gran compromiso. Exactamente, sí, porque había un cierto cagazo también. Y por supuesto, imagínate. Al no ser actor y al no ser cantante, pero algo vieron en vos. Quiero mucha presión, y además hacer la película, el número uno, implicaba mucha presión, y la realidad es que terminó siendo una película de mucho disfrute, de mucho goce, y que dejó hoy por hoy lo que es un artista que está dando sus primeros pasos, porque me sirvió muchísimo para lo que es Rodrigo Romero hoy. Ya se viene una segunda parte con Rodrigo Romero, pero vamos al encuentro con Víctor Pereira, estuvo hablando con Nazarena Vélez. Acá estamos en el Teatro de la Llave con Nazarena y Santiago. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien, muy contentos, es una función hermosa, es hermoso siempre actuar acá en el Teatro de la Llave, es hermoso venir a Córdoba siempre, así que es un placer. El producto nos encanta, trabajar con él me encanta, así que la verdad, una noche hermosa. Es lindo trabajar en familia. Yo estoy feliz, para mí es como un sueño lindo, viajás con los seis lugares, con el amor de tu vida, haces teatro que es lo que amo, es la verdad, un combo perfecto, así que muy feliz de estar acá en Córdoba y el público que es muy cálido, muy amable, muchas gracias. ¿Regresan ahora en temporada de invierno, verano? No, en temporada de invierno nos quedamos en Buenos Aires, nos quedamos a hacer la calle Corrientes, en el Teatro Buenos Aires, vamos a hacer seis semanas, porque estuvimos en Buenos Aires, no fue muy bien, así que vamos a apostar a Buenos Aires y después volvemos de gira por todos lados. Tengo que hacer más fechas, tenemos que hacer más fechas acá en Córdoba, pero yo los amo, yo los amo, profundamente, en serio, yo los amo y aparte para mí es venir de vacaciones a un lugar que amo, porque siento que estoy de vacaciones, siento familia acá, me encanta venir a Córdoba. Próxima parada en Córdoba con más familia o no? Uno nunca sabe, quizás sí, ¿no? Las vueltas de la vida, ¿eh? Uno nunca sabe, eso es lindo. Vamos a ir a ver a mis tíos, lo que pasa es que nos vamos a Rollito. Claro, queda nada. Nada, nada. Veniendo así de rompe y maje, porque vos estás a full también con... Sí, la tele, con LAMB. Sí, estoy en LAMB todos los días y ahora conseguí un par de días para poder venir a Córdoba, porque si no, no podría estar acá un jueves en la llave. Sí. Ah, pero yo le he rogado a Ángel y es amoroso él, así que me dio el permiso y laburando un montón y bueno, está bien, se puede, está bien. Bueno, Titi se quedó con Barbie. Siempre, porque Barbie es todo lo que está bien en el mundo. Tengo una hija que ya sabe que es media hija y media madre mía, entonces ella me dice, mami yo, yo lo cuido a Titi. Es un amor, mi hija es todo lo que está bien. Bien, la llegada a Córdoba fue media, media, media con el avión, porque... Estás todo informado, te amo. Obvio. Te amo toda la información que hay acá, lo que se está perdiendo de brito. Muy bien, sí, porque la neblina, la neblina, la neblina hacía que los vuelos se suspendan, entonces teníamos que haber salido, no sé, ocho, nueve horas antes. Siete de la tarde. Sí, muy bien. Y llegaron como a las doce de la noche. Así es, así es. Por lo menos lo esperamos con comidita. Olvidate, contento, panza llena, corazón contento, además, no, de diez, de diez. Nosotros no los vamos a despedir con comida, pero sí con algunos regalitos. Me encantan los regalitos, a ver. Mate. Me encanta el mate, no le tomo mate. Bueno, los chicos de Amarte Cuadro te regalan este mate. Ay, qué divino este mate, aparte, qué hermosos los niños. Estás pintado a mano. Me encanta, gracias. Y para acompañar, bueno, adentro hay hierbas y té. Ay, qué divino, me encanta. Todo para que aprovechen esta estadía aquí en Córdoba. Y nos clavamos unos mates, me encanta. Totalmente. Amo, amo. Después del Fernet, viste, como para hacer todo. La digestión. Me encanta. Gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias, amor mío. Los esperamos pronto, ¿eh? Sí, obvio. Gracias. Qué grande, Víctor Pereira, hablando con Nazarena Vélez. Ya vamos a seguir con un poquito más de lo que él ha cubierto, porque se fue a Buenos Aires, porque viste que Modo Córdoba va y viene de Córdoba a Buenos Aires, pero eso va a ser después de la pausa. No sin antes recordarte que nos sigas a través de nuestro Instagram, arroba modo guión bajo Córdoba, y que te suscribas a nuestro canal de YouTube, en donde vas a poder ver las ediciones anteriores de nuestro programa, Modo Córdoba en YouTube. Vamos a un corte y ya volvemos. Ya siempre son esta historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ya se estupó. Modo Córdoba Glass Artes Plásticas, pintura a la tiza, acrílicos, óleos, barnices, láminas, moldes de silicona, y mucho más, para que eches a volar tu sueño al arte. Tucumán 412, celular 3512-132-060, Glass Artes Plásticas. Si estás buscando el mejor sonido, iluminación y multimedia para eventos sociales, empresariales, conferencias, actos, bandas en vivo, Sonido Cumbaya, 3513-73-8832, redes, arroba, sonido, guión bajo, Cumbaya. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Tinta de pestañas, pelo por pelo, permanente y tinte de pestañas, depilación, limpieza de cutis, body painting, Jacinto Ríos, 508. Quedó una segunda parte pendiente con Rodrigo Romero. Aquí vamos a descubrir un poco más de este proyecto personal y nos ha cantado, así que no se lo pierdan. Segunda parte con Rodrigo Romero. Bueno, y ahora se viene algo nuevo, estás grabando un disco, grabaste una canción y estás como fusionando el cuarteto. Me encantó la idea de esto y estaría bueno que le contáramos a la gente qué significa el cuarte trap. Más o menos lo podemos entender, pero contanos vos cómo se te ocurrió. No, bueno, el cuarte trap surgió la idea de querer hacer algo distinto a lo que era el potro Rodrigo, por ejemplo. O sea, después de la película dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a seguir actuando, voy a seguir cantando. Empezaron a venir muchas demandas de empresarios de boliches que querían el show de Rodrigo Romero, obviamente cantando canciones del potro. Entonces, ahí fue cuando empecé a pisar mis primeras tablas y eso fue lo que me terminó de hacer decidir, bueno, quiero cantar. Actuar también, ¿viste? Pero puntualmente quiero cantar. ¿Y qué vamos a hacer? Yo quiero hacer cuarteto. Bueno, ¿y qué hacemos? Algo que sea distinto al potro. Y así surgió la idea de fusionar con trap, que es un poco... Que es bastante actual. Que es bastante actual. A mí me gusta mucho lo que es el cuarteto característico, vieja escuela, ¿viste? Pero nada, quería ver qué onda haciendo algo nuevo. Así apareció lo que fue mi primera canción, que es Rastros. Porque después de la película también empecé a escribir mis propias canciones. Apareció Rastros, apareció Enfermo Amor, que son dos canciones hermanas, porque comparten esta fusión de cuarteto con trap. La verdad que las repercusiones fueron muy buenas, sobre todo en Buenos Aires. Acá en Córdoba no tanto, sin embargo, hoy por hoy estoy viendo que otras bandas están metiendo trap, así que creo que estuvo bueno el aporte. Las ideas de él. De hecho, el término cuartetrap, yo tenía mucha esperanza de que la iba a pegar, lo registré, cuartetrap pertenece a Rodrigo Romero. Bien, bien. Y en Buenos Aires gustó mucho. Y como te digo, quizás acá en Córdoba hizo un poquito de ruido y el Córdoba me dice, che, negro, el cuarteto es cuarteto, es real eso, ¿viste? Pero hoy por hoy estoy viendo muchísimas bandas que le están poniendo esas cuotitas de trap, que me parece que está buenísimo. Lo que pasa es que a veces, lo nuevo a veces puede asustar un poco. Pero es hasta que se van acostumbrando. Y hay una canción también nueva, Naufragando, que está tomando sus propios vuelos. Y Naufragando ya tiene otra identidad, por ejemplo, lo que venimos haciendo. Como te decía, rastros y enfermo amor pertenecen a esto que sería cuartetrap. Después largamos El que no te ama soy yo, largamos Marcas, largamos Hermano Mío, y tuve la posibilidad de hacer un FT con Trulalá, que es un cuarteto más característico. De hecho, tuve la posibilidad de grabarlo con algunos de los músicos del Potro, como Teddy Tessel, como Darío Vilta, que me dieron una mano a la hora de armar esos temas. Y ahora últimamente apareció lo que sería Cuartetazo y Amigos, que es un cuarteto medio rockero, medio ska, que narra un poco la historia de este cordobés suelto en Buenos Aires en búsqueda de cuarteto, no encontrarlo, no conocer la ciudad. Y bueno, encontré a mi amigo, que es Carepollo. Y bueno, un poco la canción habla de mis primeros tiempos y de mis primeras noches en Buenos Aires buscando cuarteto, que lo encontré, por supuesto. Y últimamente, bueno, apareció Naufragando, que es una canción un poco más melódica, no es tan pum para arriba, pero es una canción que tiene una identidad muy linda, ya que es una canción que yo la escribí a mi abuela, que ya no está entre nosotros, pero seguramente me está guiando los pasos. Y Naufragando, bueno, habla un poco la letra de cómo me siento. Yo vos me preguntabas antes si me siento naufragando, ¿no? Y yo creo que es la ausencia de mi abuela la que me hace sentir así en varios momentos. Así surgió esta canción. Pero también es tu guía. Tal cual. Más allá de que uno puede estar a veces en aguas misteriosas, también es tu guía, ¿no? Exactamente. Eso pasa con las personas que ya no nos acompañan en este plano, pero sí en otro. Exactamente. Si creemos en eso, es así. Rodrigo, te queremos agradecer, queremos que nos cuentes qué se viene más adelante, dónde te podemos ver. Te has presentado en algunos escenarios en Córdoba, pero más adelante. Y estamos ahí en Tratativas, queremos ver si podemos hacer algo más este fin de semana. También tengo propuestas en Buenos Aires, se acerca el aniversario del potro Rodrigo, 22 años de su fallecimiento y hay muchas propuestas de Buenos Aires para ir, pero yo estoy tironeando mucho para quedarme acá y poder hacer algo acá en Córdoba Capital. Recordemos que fuimos parte de lo que fue el Festival Cordobeses el otro día en el espacio Quality, que estuvo increíble cualquier cantidad de gente. Pudimos venir con la banda, la banda es de Buenos Aires y la verdad que nos fue increíble. Tenemos muchas ganas de quedarnos este fin de semana y poder hacer algo acá. Estamos también con otro lanzamiento nuevo, que es un homenaje a Walter Olmos, que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, son unos enganchados de la locomotora que quedaron increíbles. Así que nada, estamos con mucho laburo y vamos para adelante. Vamos para adelante, Rodrigo. Bueno, te queremos agradecer y tengo regalitos para vos. A ver. Mate seguro, ¿no? Sí. De amarte cuadros pintados a mano, te lo regalamos para que te acompañe en los viajes. Azul y amarillo, mirá, yo que soy bostero. Ay, menos mal que le pegamos, si no hay que cambiar lo urgente. Bueno, vos te acepto porque me caes bien, pero bueno, yo soy obviamente de la competencia. Bueno, pero yo vine de rojo porque yo sabía. Viniste bastante en composición. Vine bastante gallina. Viniste bastante amigo entre el Dios y el Diablo. Infusiones, Dana, te regalan unos tecitos, hierbas, que también está bueno. Gusto, para esta tarde fría. Para esta tarde fría, este invierno que viene cruel, así que unos tecitos y mate, espectacular. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Puede ser así como para el cierre, cantarnos algo a capela para ya irnos a la pausa. Algo como qué, por ejemplo. Lo que quieras, lo que quieras. Bueno, ya que se acerca el aniversario del potro y anoche estuvimos cantando con los muchachos de La Monada, ahí que les mando un beso grande, estuvimos haciendo la foto de tu cuerpo. Les regalo un poquito de él y lo recordamos a él. Dale, dale, sí, gracias. Sentado, fumando en un bar y pensando, escribo, mirando tus fotos y extraño tu cuerpo, tu cuarto, tus cosas, tus cartas, que ya no son míos, siento frío. No quiero pasar de valiente a cobarde y siento que mi corazón se deshace. No puedo seguir callando lo que siento, no puedo, tengo miedo. Bien, gracias Rodrigo, muchas gracias. Muchísimas gracias Rodrigo Romero, un grande, la verdad, súper simpático, nuestro, así que le deseamos lo mejor en este proyecto de Cuarteto, Cuartetrap. Nos encanta la fusión, así que obviamente le deseamos lo mejor y ojalá pronto lo podamos ver en más escenarios aquí en nuestra ciudad. Vamos al encuentro otra vez con Víctor Pereira, como les adelanté, volvió a Buenos Aires para cubrir el evento, el show, el concierto de Wisin y Yandel, se presentaron en el Movistar Arena. Modo Correa se llegó al Movistar Arena, a ver si se va llenando un poco el estadio y en un rato le mostramos todo el show. Los líderes! Los líderes! ¡Argentina! ¡Un abuelo! ¡Yeah! Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besabas Que te llamó la lava Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besabas Y que te llamó la lava ¡Ahora! Y ahora dale, sin miedo ¡Ahora! Hasta que se rompa el suelo ¡Y dale, sin miedo! ¡Ahora! ¡Ahora! Y ahora dale, sin miedo ¡Ahora! Hasta que se rompa el suelo ¡Y dale, sin miedo! ¡Y dale, sin miedo! ¡Yeah! ¡Qué bando ajido! Y en la mano de un Sampiro La mami que es mi vida de un giro Y su mera, su boca, su suspiro Y me besa como si me diera a ver que esto ha hecho un tío ¡Chuca! Le doy un beso mal todo de la risa, brota su risa, que empecé la pesquisa Ella no sabe todo como la titaniza, si limpio su patano malviste su patisa Anoche, anoche solte contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba Anoche, oíte, y arriba Ok, yo quiero saber que hay que encontrar esta grande, si son las sombras de las mujeres Todas las mujeres que venían a pasar aquí en Zoom, en tu mano arriba Ok, hay algo de la ley, no te traen de Venezuela, estamos en Venezuela Ok, hay algo de la Venezuela, un abrazo hoy Ok, yo quiero saber que hay que encontrar esta grande, si me he quedado, si me he quedado Si me he quedado, si me he quedado, si me he quedado, si me he quedado, si me he quedado No me cuentes más historias, no quiero saber Hemos llegado al final de nuestro programa, un gusto como siempre haber compartido con ustedes Modo Córdoba Nos vamos a volver a encontrar, Dios mediante, el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde Por la pantalla de Canal C Obviamente, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Modo Córdoba Para poder ver las ediciones anteriores de nuestro programa Incluso cuando termina este programa, ya pueden suscribirse a nuestro canal Y poder revivir lo que hemos compartido hoy Nuevamente, queremos agradecer a Julieta de Palacios por estos cuadros maravillosos El próximo sábado, de seguro, vamos a tener mucho más Que viene de parte de Amarte Cuadros Muchísimas gracias a Emilce Fernández por el make-up Gracias a María Isabela por la ropa A Oscar Aguirre por el pelo, por el peinado Muchísimas gracias a él Y si se quieren comunicar con la producción, lo pueden hacer al 3517-59-8102 Nos encontramos el próximo sábado con más Modo Córdoba Te felicito que viene a tu más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que viene a tu más Gracias.